Dale Cray a Canal T, nuestro canal para YouTube. Bien, continuamos y Alex Alves, director de Cultura de la Intendencia Departamental de Rivera, también nos acompaña. Y bueno, quería primero que nada darle la bienvenida a Canal T. Quería que me comentara un poco a grandes rasgos lo que has podido ver de lo que ha sido esta reunión con la Comisión Organizadora del Carnaval de Tranqueras. Bueno, muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Valoramos mucho la reunión de hoy porque desde lo cultural, lo cultural y lo turístico van de la mano. Y con todas las autoridades que estuvieron presentes, preocupados por un evento especial que vemos que cada año crece. y debemos estar todos juntos trabajando en esto y apostando a que Tranqueras tenga un carnaval de mejor calidad. Es así que hoy vimos a la gente de la Policía Nacional, de la Policía de aquí, de la ciudad de Tranqueras, la gente de Tránsito de la Intendencia, Cultura, Turismo y Now, todos viendo detalles para un mejor carnaval aquí en Tranqueras que nos damos cuenta que cada año va creciendo. Y esto también trae gente de otros lugares. Es muy bueno eso, pero tenemos que tener ciertos cuidados. Para eso, la presencia de toda esa gente que te nombraba recién, buscando mejorar la calidad de este carnaval. Creemos que la reunión de hoy ha sido importante por eso, por buscar mejores formas de trabajo. Y creo que es la primera de varias reuniones que vamos a tener y que sin duda terminará en un desfile de carnaval que ya es tradicional y que va mejorando aquí en Tranqueras. Bueno, en lo cultural estamos trabajando en mejorar la calidad del carnaval en general. Como que últimamente se ha perdido lo que es la identidad departamental en lo que refiere a carnaval. Tuvimos muchos años tríos eléctricos en Rivera. Tuvimos desfiles. Desfiles que teníamos que traer gente de otro lado para desfilar. Muy valioso todo lo que hemos traído. Hemos traído gente de Montevideo, comparsas muy importantes como tronar de tambores, 40 y 80. Ha venido gente de Durazno, de Melo. Ha participado también en las escuelas de samba de Libramento. Escuela de samba de Montevideo. Pero bueno, nos detuvimos a pensar y nosotros que no somos capaces de construir un carnaval con la gente nuestra. Y bueno, en eso estamos trabajando ahora. Por eso hicimos este parate en lo que es el desfile de Avenida Zarandí. Para a partir de abril comenzar a trabajar en lo que es la capacitación y creación de escuelas de samba y comparsas locales, departamentales, para volver al desfile. Pero que tenga una identidad, una profunda raíz nuestra de Rivera. Eso también se le puede trasladar a las villas. Porque una vez que tenemos construido esa comparsa, esa escuela de samba, el compromiso desde División Cultura es darle las herramientas para que puedan trabajar. Darles capacitaciones. Nosotros podemos ir a Montevideo a traer técnicos que les puedan explicar cómo es una comparsa, cómo se construye. Podemos hacer convenios de repente con el Consulado de Brasil para que pueda traer técnicos en lo que refiere a escuelas de samba y cómo crear, le llaman comisión de frente, mestresal a portabandeira, cómo es el toque realmente, crear composiciones. Y bueno, ese es el desfile que queremos para el año que viene y queremos trabajar en todo el interior. Actualmente, ahora estamos abocados a este carnaval. Por eso, cultura y turismo van dados de la mano y como lo explicaba el director de turismo, tendremos 8 tablados, hay 26 conjuntos que van a estar desfilando en los distintos barrios. Eso se va a mantener. No queremos que se debilite porque es lo que ha mantenido el carnaval durante tantos años y vemos que la participación de los barrios es muy importante. Pero debemos cuidar el centro. El centro tendrá dos días de espectáculos muy buenos, con una especie de baile popular, con una banda de Porto Alegre, pero queremos también mantener el desfile. Entonces, atendemos al centro, atendemos a los barrios y simultáneamente vamos ya trabajando en lo que será el carnaval 2019. Por eso también la participación aquí en Tranqueras para, digo, bueno, vamos a trabajar en este carnaval, pero el 2019 también ya comenzaron a trabajar a partir de abril. Vení para Tranqueras, ese es carnaval. ¡Te vas a divertir! Vení, te vas a divertir, este carnaval lo pasaremos en Tranqueras. Porque tenemos un desfile con luz y colores y con mucho brillo. Vení, vení conmí, podés participar, puedes presentarte, tú también podés en grupo. Ay, ay, también podés en grupo. Vamos a llenar la calle de alegría. Vení, vení, te vas a divertir, vení, vení.